¡Suscríbete al canal! De eso nadie duda, pero la pregunta del momento en esta causa es si él estaba o no al mando del volante. ¿Y qué dijo hasta ahora? Versiones encontradas, él no declaró. Judicialmente no se presentó. Pero alguien de su entorno dijo lo manejaba un amigo, él no estaba, él estaba pero se fue. ¿Cuántos viajaban en ese auto de Centurión? Ahí los vemos a los heridos, seis. Eran seis personas, ya esa es una irregularidad. Ya no pueden ir seis personas adentro del auto. Sí, además era un auto que no tiene capacidad para seis personas. No, no, ninguno de hecho. O sea, tienen que tener tres filas de asientos. Claro. Yo les voy a leer lo que se llaman las primeras actuaciones policiales. Si ustedes concluyan conmigo, si de acuerdo a este relato no hay un testigo que está ubicando a Centurión en el lugar. Ustedes dirán sí o no. Dale. Está en un lenguaje muy típico de las primeras averiguaciones policiales con algunos errores en la enunciación, pero no deja de ser una pieza interesante para destacar. Siendo las ocho de la mañana, personal del CP Avellaneda asiste a un llamado al 9-11, a su arribo a calles Alcina y subida a los Siete Puentes. Este es el lugar, Alcina y los Siete Puentes. Estamos hablando de las ocho de la mañana de ayer, día cuatro, correcto, hoy es cinco. Constata un choque múltiple. Vamos poniendo lo que se constató. Hubo un choque múltiple. Por circunstancias que se tratan de establecer, chocaron un vehículo marca Duna, lo estamos viendo en imagen, lo veíamos recién. Conducido por Ignacio González. Y un BMW HQH 464, es la patente, la decimos porque ya es pública y se ve en las imágenes que hicimos hace instantes en la comisaría. Y escuchen esto, en primeras actuaciones policiales, aclaramos que esto puede variar. Dice, cuyo conductor luego del accidente se retiró del lugar, luego de la colisión y del arribo del móvil policial, pero a dichos los allí presentes, se logra establecer que el mismo se trataría del jugador de fútbol Centurión Ricardo del Club Atlético Boca Juniors.